Sí, 36 de la noche, desde la avenida Brasil en Magdalena terminando el mes de aniversario del distrito y terminando el mes patro también terminando el mes patro 31 de julio del 2022 10 y 40 de la noche terminando el mes de aniversario de Magdalena terminando el mes de aniversario de Magdalena del Mar de Breña, Surquillo y la jacinza del San Felipe y ya entramos a agosto